La temporada de nieve quedó oficialmente inaugurada con una ceremonia realizada en el Centro Invernal Valle Nevado, ubicado en la cordillera de los Andes y a unos 50 kilómetros de la capital chilena. Con el nevado cerro El Plomo como telón de fondo y con una temperatura cercana a los 4 grados centígrados bajo cero, los ejecutivos de los principales centros invernales chilenos y la subsecretaria de turismo, Javiera Montes, inauguraron la temporada de nieve de este país sudamericano. Considerado uno de los centros invernales más exclusivos del país, Valle Nevado fue concebido como una miniciudad de montaña por un grupo de inversionistas franceses en 1988 y en la actualidad cuenta con hoteles, restaurantes y departamentos, además de 44 pistas y 17 andarribeles. Los centros invernales chilenos están catalogados como los mejores de América del Sur y son visitados cada año por equipos extranjeros de esquí de alta competencia, que realizan sus entrenamientos en ese país por varias semanas. De acuerdo a las previsiones de los centros invernales, la presente temporada debería ser una de las mejores de los últimos 30 años, debido a que la nieve comenzó a caer en junio pasado y debería mantenerse hasta fines de octubre próximo. Con información e imágenes de Julio Wright, corresponsal en Chile, Notimex.